El milagro de los Andes es presentado por nuestro amigo Guillermo Tibal. Hola, buenas noches, amigos de Tiempo Libre. Les voy a contar hoy sobre mi experiencia en algunas expediciones a los restos del avión de los uruguayos. El 12 de octubre de 1972 decolaba un avión Farklin de la Fuerza Aérea Uruguaya del aeropuerto de Carrasco. Hicieron una escala en Mendoza y cuando intentaron cruzar la cordillera de los Andes tuvieron lo que se llama la tragedia o el milagro de los Andes. Para mí es más el milagro porque creo que es imposible que un avión haya podido llegar a chocar contra la cordillera de los Andes y que haya existido, después de 72 días de supervivencia, 16 sobrevivientes. Allí en la cordillera, en un lugar muy próximo al sosneado, en Mendoza, en la provincia de Mendoza, se vivió por aquel entonces una experiencia única en supervivencia en el mundo, una experiencia de la cual se rescatan historias de coraje y historias que han dejado ejemplos de liderazgo hasta el presente. Bueno, he realizado varias expediciones al avión de los uruguayos. Hicimos la primera en el año 91 cuando prácticamente había muy poca información sobre este lugar. Hoy si buscamos en internet encontramos muchos lugares que hablan del lugar. Y bueno, esa fue la primera expedición que organizamos desde el CASDE, visitante también del programa en muchas oportunidades. Cerca de 12 marplatenses arribamos al lugar con el objetivo de rendir un homenaje a aquellos sobrevivientes de los Andes e instalar un monolito en nombre de la ciudad de Mar del Plata. Por primera vez se realizaron comunicaciones HF de larga distancia y tuvimos la oportunidad de comunicar esta expedición de marplatenses a más de 15 países del mundo. En aquella oportunidad tuvimos que llegar caminando al lugar, no había otros medios de transporte. Para llegar al lugar se llega a un refugio de gendarmería que está en la alta montaña, se llama Refugio General Soler, y de allí iniciamos un trekking del orden de tres días, donde realizamos tres vadeos de ríos, aproximadamente unos 30 kilómetros de recorrido en alta montaña, llegando hasta los 3.800 metros, donde se encuentran los restos del avión de los uruguayos. En esa oportunidad tuvimos la suerte de que hacía varios años que no nevaba en la zona, así que encontramos gran cantidad de restos del avión, además del monolito que recuerda aquella tragedia. Bueno, los dejo con las imágenes y en próximos programas les voy a seguir contando más del lugar donde cayó el avión del sur uruguayo. Muy bien, le agradecemos a Guillermo Tibaldi y esto fue la primera parte. La semana próxima completaremos el milagro de los Andes. Y también le agradecemos a Guillermo que nos haya invitado a esta excursión que será el 10 de enero. Ahí iremos nosotros a traer esas exclusivas imágenes de ese milagro de los Andes. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Feliz fin de semana largo! ¡Que lo disfrute! ¡Bienvenidos a toda la Costa Atlántica! Ahora sí, llega el momento esperado. El milagro de los Andes. Se produjo hace unos años cuando cayó un avión en la cordillera. Se puede ir. Nuestro amigo Guillermo Tibaldi nos invitó para el próximo 10 de enero a ir junto con él. Veremos qué es lo que podemos traerles cuando vayamos con nuestras cartas. Por lo pronto, segunda y última parte de esta expedición increíble. Buenas noches, amigos de Tiempo Libre. Les venía contando en otro programa la experiencia de haber conocido y ido en varias oportunidades al lugar donde se produjo la tragedia de los Andes, cerca del volcán Sosniado, precisamente en el Valle de las Lágrimas, donde se estrelló el avión el 13 de octubre de 1972 y paró definitivamente en un glaciar. Para llegar al lugar, se puede llegar caminando. También hoy en día hay cabalgatas que nos acercan. Se parte desde el Sosniado hasta un lugar que se llama Refugio General Soler de Gendarmería. Y a partir de ahí se inicia la cabalgata o el trekking hasta el primer campamento de altura a 2.400 metros. Cuando se llega al lugar, realmente se comprende la experiencia que ha vivido esta gente, estos raios uruguayos que cayeron en el año 72. Aquella historia está revivida en la película Viven, que seguramente todos la han visto y la conocen. Sin duda, arribar al lugar es un momento muy emocionante. No hay persona que no se emocione pensando en lo que había pasado. Se ve realmente el lugar por donde Canesa, Parrado y en su momento Vicentín, que después pega la vuelta, atraviesan la cordillera de los Andes en busca de ayuda hacia Chile. Los expedicionarios creían que estaban del lado chileno, por eso deciden salir hacia el oeste en busca de ayuda después de 60 días de supervivencia en la montaña. En el lugar se comprende realmente lo que debe haber vivido Canesa y Parrado para poder atravesar los cerca de 4.500 metros de la cordillera para poder comenzar a descender del lado de Chile. Habiendo estado varias veces en el lugar, no hay vez que uno realmente no se siente emocionado y especialmente en la última expedición que hicimos, que tuvimos oportunidad de encontrar lo que nosotros creemos, los restos de la cola, que están más hacia abajo de los restos del fuselaje debido a que cuando ellos tienen la colisión contra la montaña, rueda mucho más rápido la cola y va más abajo. Bueno, personalmente haber llegado en varias oportunidades al lugar de la tragedia de los Andes es algo bastante emocionante, algo muy lindo y creo que la gente que quiera puede realmente hacerlo con un poco de entrenamiento físico. Los voy dejando por ahora, seguramente contándoles alguna otra historia de alguna otra expedición en otro programa. Muchas gracias. Y así pasó el relato, la parte final del Milagro de los Andes. En enero, a una nueva excursión, trataremos de acompañar a Guillermo y su grupo para traerles imágenes exclusivas. De esta manera nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen un feliz fin de semana como de costumbre todos los sábados, luego de Paco y La Pesca y antes de quien sigue ahora el Cholo Ciano, estaremos junto a ustedes. Nos vemos. Chau. Chau.